Buenas tardes, muchas gracias a CENIS y enhorabuena ya por esta décima edición del Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos. Efectivamente, yo soy presidenta de ASTIC, que es la Asociación de los Cuerpos Superiores de Funcionarios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de las Administraciones Públicas. Voy a moderar esta mesa en la que me acompañan Noemí Cívicos Villa, Miguel Ángel Rodríguez Ramos y Emilio García García. Y voy a darles a cada uno de ellos un breve espacio de tiempo, máximo tres minutos, para que os resuman su perspectiva, su carrera profesional y a qué se dedican en este momento. Si quieres empezar tú, Noemí, por favor. Hola. Buenas tardes a todos. Me ha presentado muy bien Lucia. Mi nombre es Noemí Cívicos Villa. Soy de la promoción 15 del Cuerpo Superior TIC. Y, bueno, pues por resumir un poco mi banjo profesional, bueno, pues trabajé tres años en el sector privado, desarrollando proyectos en el ámbito de banca electrónica. Y luego ya después en el sector público, pues mis principales destinos han sido la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. Después el instinto del Ministerio de Administraciones Públicas, como responsable de desarrollo de las aplicaciones para la administración periférica. Bueno, pues desarrollando servicios, apostando servicios a más de 40.000 usuarios en delegaciones y subdelegaciones de gobierno. Después el Ministerio de la Presidencia en el complejo de Moncloa. Y actualmente trabajo en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Aunque, bueno, actualmente dado la situación de reestructuración ministerial actual y que no se han publicado los reales decretos de estructura de todos los ministerios todavía, como sabéis, pues continuamos prestando servicios también al Ministerio de Sanidad, al Ministerio de Consumo y algunos servicios también al Ministerio de Igualdad, aparte del nuestro. Miguel Ángel, continúa tú, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez, soy ingeniero en informática por la Universidad Politécnica de Madrid y soy funcionario del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnología desde hace 15 años. He desempeñado mis funciones principalmente en el Ministerio de Industria y desde hace prácticamente dos años estoy en el Ayuntamiento de Madrid. Las labores o los proyectos en los que he solido trabajar tenían que ver con transformación de las unidades de tecnologías en las que he trabajado, proyectos de data center y sobre todo de ciberseguridad. Y en el mundo del asociacionismo pues he estado prácticamente durante ocho años ligado a STIC, pues con distintos cargos, vocal, vicepresidente en la última etapa. Y ya desde febrero de 2018 pues decidí emprender una nueva etapa y fundar una comunidad de ciberseguridad en el sector público que se llama ProTapa. ¿Es tu turno, Emilio? Bueno, pues yo empecé hace ya bastante tiempo, la carrera profesional, empecé en el sector privado, como casi todos nosotros. Lo que pasa es que empecé en el sector privado es una cosa que era muy rara, que era el I más D en este país, en el tiempo en que se hacía ya bastante, en el que se hacía más I más D y se creaba en Telefónica I más D. Ahí pues se hacían equipos de conmutación, cosa que ahora mismo pues evidentemente en este país no se hace y que quizás se explica mucho de por qué la situación tecnológica a veces es la que es. Ahí he desarrollado lo que va a ser la mitad de mi carrera profesional, 15 años, me imagino. Entre otras cosas participé en lo que son los primeros servicios de Internet en este país a través de Infovía y también estudié en temas de ciberseguridad. En un momento dado hice una oposición y entré primero en la Administración autonómica y después ya en la Administración del Estado, donde llevo prácticamente diez años. He estado primero en asuntos relacionados con la modernización de la Administración, en lo que actualmente es la Secretaría General de Administración Digital, que entonces era la Dirección General de Modernización. y desde hace siete años he estado en lo que antes era la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de Información y ahora, bueno, pues hemos ido evolucionando y hemos crecido. Somos dos secretarías de Estado, una parte de digitalización, que es en la que yo no estoy, y yo estoy en la parte más oscura de los cables y de las telecomunicaciones, que es a lo que me he dedicado toda la vida. O sea, con lo cual he avanzado poco, hemos vuelto a los comienzos y aquí estamos. Pues venga, vamos ya con la mesa, que sabéis que tiene el título de la modernización a la transición digital, balances y retos. Y este discurso de la modernización y de la transformación digital de la Administración fue uno de los leitmotivs de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, de la famosa Cora. Emilio, ¿tú crees que el trabajo de Cora fue efectivo en el camino de la transformación de las Administraciones Públicas? Bueno, yo creo que en el trabajo de Cora hay que primero situarnos en dónde estábamos, en aquella época. Estábamos en una época en la cual en este país había una profunda crisis y con un Gobierno tomaba sus medidas, unas medidas en la asociación que entonces presidía yo, unas que compartíamos y otras que no compartíamos. Recuerdo que además fuimos probablemente la primera vez que la asociación se pronunció en contra, de manera abierta, en contra de los recortes que se aplicaron a los funcionarios en aquella época. Yo creo que la Junta en aquel momento era una Junta bastante activa y dentro de esa actividad decidimos participar en todo el proceso de Cora. Yo creo que además eso era una obligación como asociación. Hicimos una aportación que además Lucía conoce bastante bien, porque Lucía fue una parte activa entonces, en la cual se nos ocurrió en la aportación que hacíamos, decir que si realmente queríamos que las Administraciones funcionaran, tenía que haber servicios comunes. Y no nos referíamos solamente a servicios comunes en el campo de las tecnologías de la información, sino en general servicios comunes. Es decir, la informática no es el único servicio común, a pesar de que la gente piense que es el único servicio común que existe. Existen también los recursos humanos, la contratación, etcétera. Y muchos de los problemas que existen o muchos de los que se consideran problemas con los temas informáticos no es un problema que no exista un servicio común de informática, sino que no existen en general servicios comunes. Bueno, esa propuesta que hicimos, hombre, no llegó a buen puerto. Al final se tradujo en que hubo una medio propuesta de que se iba a hacer una agencia de servicios comunes de informática o de tecnología de la información. Aquello poco a poco se fue descafeinando. Yo creo que estamos mejor que entonces. Se hizo lo que es la Secretaría General de Administración Digital, que, hombre, para mí es un hito el que se haya hecho un servicio con un contrato común de telecomunicaciones, por ejemplo, que yo creo que era algo que se necesitaba y que entonces también parecía impensable que se pudiera hacer un contrato común de telecomunicaciones. Pero yo creo que, en general, CORA fue una oportunidad perdida porque no se abordó realmente el problema central de la Administración, que es la falta de servicios comunes para las mismas cosas en todos los ministerios. Y yo creo que eso es algo que ahora estamos viendo que realmente falta. Es decir, yo creo que con todos los cambios que se ha visto, que está habiendo ahora, las adaptaciones que está teniendo que haber en los ministerios, que yo creo que todos estamos contribuyendo a que vayan a buen puerto, pero que si hubiera un núcleo central de servicios comunes, probablemente las cosas, las transiciones entre distintas estructuras de gobierno, que son muy lícitas, que las estructuras de gobierno cambien porque, evidentemente, cambian las orientaciones de los gobiernos, serían más sencillas de lo que son ahora. Creo que es el gran reto que queda por hacer en la Administración, hacer una verdadera transformación de lo que son las estructuras que prestan los servicios comunes a la Administración. Y mientras que eso no se haga, pues CORA no habrá servido limitadamente. Miguel Ángel, en esa misma línea y recordando tu etapa en Astic, ¿qué pasos crees tú que se han dado verdaderamente en el proceso de digitalización de las Administraciones y cuáles crees que han faltado? Bien, pues retomando un poco casi el testigo histórico de dónde lo había dejado Emilio, terminamos este proceso de CORA fallido o no concluido de acuerdo a lo que esperaba Astic que se hubiera hecho y dice Emilio que estamos un poco mejor que en aquella época. Pues bueno, podríamos pensar que sí, estamos mejor que en aquella época si no hubiera cambiado nada en nuestra sociedad, no hubiera cambiado nada en el sector productivo, en la industria y no hubiera cambiado nada en los ciudadanos. Pero claro, los tiempos han cambiado y probablemente el gap que tenemos respecto a esa realidad, pues sea mayor, ¿no? Yo no creo que estemos mejor, eso para empezar. Luego estamos hablando de digitalización en algunos casos, me preguntas por la digitalización, pero ya también Emilio adelanta el tema de la transformación y es que digitalizar y transformar son dos cosas diferentes. Entonces probablemente hayamos avanzado ciertos pasos en los temas de la digitalización, pero no en los de la transformación. En la etapa en la que estuvimos en la Junta Directiva de Astic, pues 2016-2018, justo terminó hace dos años, se propusieron una serie de medidas que tenían que ver con la transformación y con nuevos roles, nuevas estructuras organizativas y nuevos papeles probablemente para el colectivo TIC como palanca de esta transformación digital si es que se querían abordar. En aquella época ya se veía que las organizaciones privadas, digamos grandes o de tamaño similares a la Administración General del Estado, estaban cambiando su modelo de negocio, pues por ejemplo la banca, por los operadores, ya aparecían roles como el Chief Digital Officer, como el CDO, era la época en la que estaba implantándose el Reglamento General de Protección de Datos y la oportunidad de crear un DPD dentro de las administraciones públicas era un momento para poder implantar un cambio y pues desgraciadamente pues no se introdujeron estos cambios en las estructuras y en los roles. También se vio que era muy importante porque claro, en todo cambio organizacional, todo esto de las estructuras y la tecnología es importante pero lo más importante son las personas, aunque lo deje para final. Y también se estuvo abordando el tema de la capacitación digital y no solo de los empleados públicos sino también de nuestros directivos. La capacitación digital de la capa política que lidera una organización como la nuestra es fundamental para impulsar el cambio. Si no se entiende desde la posición más alta de la organización el valor que puede aportar la tecnología y las nuevas herramientas, las nuevas aportaciones que puede hacer la transformación digital, difícilmente va a cambiar algo. El elemento humano efectivamente es uno de los puntos críticos que se señala siempre que se habla de la transformación digital precisamente en la medida en que transformación digital es mucho más que digitalización. Mirándonos a nosotros mismos como ASTIC, NOEMI y como asociación profesional, ¿qué competencias propias crees tú que deberíamos esforzarnos en mejorar para impulsar nosotros la administración, la transformación de las administraciones? Y en paralelo, ¿qué competencias deberíamos impulsar en el resto de los empleados públicos? Bueno, en general, como ya han adelantado mis compañeros, en mi opinión, esta transformación no significa una transformación global de las administraciones públicas, no significa solamente aplicar ciertas tecnologías para mejorar o simplificar los procesos o los procedimientos administrativos, sino que tenemos que pensar un poquito más en global, es decir, cómo podemos mejorar esos procedimientos administrativos ya no solo desde el punto de vista de la tecnología o nuestro trabajo como funcionarios públicos, sino en general y siempre pensando, como decía Miguel Ángel, en el ciudadano que al fin y al cabo tiene que ser el centro de nuestro trabajo. Entonces, dicho esto y dado que nosotros como funcionarios pertenecientes a un cuerpo eminentemente técnico, bueno, pues para nosotros esta capacitación digital no es que se dé de suyo o sea algo de hecho, pero bueno, es algo un poquito más fácil de adquirir que a lo mejor para otros compañeros dentro de los distintos niveles de administración. Yo creo que sí que es importante focalizarnos, por un lado, en nuestras capacidades, en nuestros skills, perdonadme la palabra inglesa, en nuestros skills jurídicos. ¿Por qué? Porque, claro, al fin y al cabo eso nos permite tres cosas. Bueno, pues primero conocer los límites que la normativa nos impone, pues para realizar cualquier cambio, cualquier transformación de cualquier proceso utilizando o no la tecnología, eso es irrelevante. También nos permitirá, como empleados públicos, detectar esas carencias que la normativa tiene, bueno, pues para cubrir esos ciertos servicios o, bueno, funciones que está demandando la sociedad a la administración pública y que a lo mejor, bueno, pues la normativa hoy en día o la regulación no es capaz de cubrir. Y, bueno, como tercer paso o el tercer punto relacionado con estas capacitaciones jurídicas, pues lógicamente, bueno, esto nos permitirá, en colaboración con nuestros compañeros que tienen, pues ese perfil un poco más definido, pues desarrollar unas normas que luego nos permitan sentar la base para desarrollar esos servicios. Y luego, por otro lado, y lo ha apuntado también Miguel Ángel, creo que es muy importante comunicar o que nosotros sepamos comunicar como cuerpo técnico, por un lado, a los directivos y responsables públicos la importancia de esta transformación digital y, por otro lado, a nuestros propios compañeros de otros cuerpos, bueno, pues que esa capacitación digital es necesaria porque, a ver, esto no es algo que ocurra dentro de las administraciones públicas. En cualquier empresa del sector privado está ocurriendo. Entonces, lógicamente, pues nosotros como trabajadores no nos podemos quedar atrás en ese sentido. ¿Qué podemos aportar como cuerpo al resto de empleados públicos? Bueno, pues nosotros sí que podemos ayudar a identificar cuáles son los aspectos relevantes de esa capacitación digital que deben adquirir, tanto a corto como medio como largo plazo, para poder acompañar a la Administración en esa transformación necesaria. Efectivamente, la transformación tiene mucho que ver con las personas, tiene mucho que ver también con las estructuras y tú lo apuntabas antes, Emilio, al hablar de Cora. En esta nueva estructura de gobierno en la que hay dos secretarías de Estado con la etiqueta digital en el nombre, que están las dos en el mismo ministerio, en el que está también la Secretaría General de Administración Digital y que además, al ser una vicepresidencia, tiene capacidad de coordinar a otros ministerios en estas materias. ¿Tú piensas que esta estructura puede facilitar realmente la transformación de la Administración y qué te parece que puede ser su contribución más relevante? A ver, yo quizás a lo mejor soy un poco transgresor en algunas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que las estructuras son importantes, los nombres son importantes, pero sobre todo es importante la voluntad política. Antes lo ha comentado Miguel Ángel, o sea, lo que es importante es que quien tiene la responsabilidad política entienda la importancia de la transformación digital. Yo recuerdo que hace…, pues debió ser poco después de la moción de censura de 2018, que como suele pasar cuando hay un cambio de ministerio, hay ciertas voces de que se necesita un ministerio digital. Pues escribí un artículo en el cual me dediqué a hacer unas simples comprobaciones, que era cogerme el índice europeo de digitalización y los nombres de los países, ¿no? Y los nombres de los ministerios responsables de los temas digitales en los países. Entonces, la conclusión a la que llegaba era, uno, que, por ejemplo, en España, cuando más se había avanzado en el DESI era cuando no existía un ministerio que se llamaba de agenda digital. Y, por ejemplo, otra conclusión a la que se llegaba era que países donde existía un ministerio digital estaban a la cola del DESI. Con lo cual, llegaba uno a la conclusión que esto de las estructuras vale para poco y lo que vale sobre todo la voluntad política. Yo creo que lo importante en este momento, más que exista una… Que es importante el que exista una estructura en la cual se muestre que se tiene una voluntad de transformación digital y que, además, se quiere engarzar esa transformación digital con la transformación digital de la Administración, es que yo creo que existe la voluntad política. Y digo que creo que existe la voluntad política porque, bueno, yo creo que hasta esta moción de investidura, como en la moción de investidura fallida antes de verano, ha sido de las pocas veces que se ha hablado de transformación digital en el Congreso en una moción de investidura y que se ha hablado tanto tiempo. En el acuerdo del Gobierno-Coalición, la parte digital tiene una importancia relativamente relevante y yo creo que realmente, a lo mejor suena a pelota, pero yo creo que realmente la vicepresidenta tercera también tiene voluntad de que España se sume a la transformación digital y pone en valor, y ha puesto en valor la transformación digital, de un modo, a lo mejor, no era necesario que un Ministerio de Economía se llamara de transformación digital. Con lo cual, yo creo que lo importante es que existe esa voluntad de transformación digital del país y que existe una voluntad de llevarla a cabo. Pues, supuesta que existe esa voluntad política, Miguel Ángel, ¿cuál tiene que ser nuestro objetivo como asociación? ¿Qué papel tenemos que aspirar a jugar los TIC en la transformación digital de las administraciones? Bien, pues, suponiendo que estemos en este punto de partida positivo, que yo espero que sí, que sí que creo que es una nueva etapa que comenzamos con buenos objetivos y buenas intenciones, sí que el papel del cuerpo TIC, del colectivo TIC, debería ser, digamos, un papel transformador y un papel de ocupar roles directivos para que ayuden a esta transformación, no roles instrumentales y roles técnicos que no aportan valor en esta cadena de trabajo de lo que estamos hablando. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, de momento hemos tenido una oportunidad, como no había existido antes en ninguna legislatura anterior, en el caso de la Administración General del Estado. Hay algunos compañeros del colectivo TIC ocupando roles directivos en puestos de sus secretarías o de direcciones de gabinete, como puede ser el caso del propio Emilio, con lo cual, pues, es una situación muy positiva. Y luego, yo creo que es muy importante que se avance con lo que ya adelantaba antes, de esos nuevos roles que tienen que ver con la capilaridad de la transformación dentro de la organización. Porque difícilmente puedes transformar una organización desde una unidad TIC. Si eres un empleado público que trabajas dentro de la unidad informática de una organización, puedes cambiar algunas cosas, pero si ocupas roles relevantes dentro de las unidades gestoras y de las decisoras de los procesos de negocio de la organización, es cuando realmente lo puedes transformar. Dentro de estos nuevos roles, en su momento, nosotros en la Junta de Directivo A proponíamos el papel de los evangelizadores digitales como algo fundamental en cualquier gabinete, en cualquier unidad de servicios, digamos, de una unidad directiva, pues, de un ministerio, de una comunidad autónoma o de una administración local. Eso es uno de los roles más importantes. Y uno, esto de la salida, digamos, del colectivo TIC, de las unidades informáticas o de las unidades TIC, hacia las unidades de negocio, por dos motivos. Primero, porque creo que es importante, porque creo en ello y que es una de las pocas formas de conseguir que la organización se transforme. Segundo, porque no hay que, digamos, la propia capacitación digital de esas unidades se consigue llevando estas células de transformación, estos evangelizadores digitales a esas unidades. Y tercero, porque no sé si por planificación, por estrategia o por casualidades, hemos tenido unas ofertas de empleo público bastante voluminosas en los últimos años. Tenemos la suerte de contar con nuevos miembros del colectivo TIC con mucho talento, compitiendo con procesos selectivos muy duros. Y una de las formas de conseguir que aporten valor estas nuevas generaciones de colectivo TIC es que salgan de esas unidades TIC para que puedan aportar valor en toda la organización. Y en paralelo, la tecnología tiene la capacidad de ofrecer no solamente mejoras incrementales, sino innovaciones disruptivas verdaderamente. Noemí, las tecnologías como fuente de innovación en el área de la salud, de la atención a los ciudadanos, ¿cómo imaginas tú cuáles pueden ser los nuevos servicios que la ciudadanía o la sociedad va a demandar de la Administración en los próximos años? Bueno, ya hay unas líneas bastante definidas de lo que la sociedad está demandando y, por lo tanto, los servicios públicos de salud debemos de ofrecer. Y, bueno, en este ámbito sí que quería destacar que efectivamente hay un fuerte compromiso político en esta legislatura para apoyar este tipo de innovaciones desde el punto de vista tecnológico, en concreto para los servicios de salud. Hace algunos días, pocos días, el ministro de Sanidad, en su comparecencia en el Congreso, y ha anunciado la elaboración de un libro blanco de transformación digital para el Sistema Nacional de Salud, en el que, bueno, pues pretende destacar unos ciertos ejes, bueno, pues que realizarán o pretenderán mejorar o llevar a cabo esa transformación digital dentro de los servicios públicos de salud. como servicios a destacar, como comentabas al principio, pues, bueno, yo destacaría, a ver, la recogida de datos de los dispositivos que utiliza el paciente en su tratamiento diario, como, por ejemplo, pues pacientes con diabetes para la medición de sus niveles de azúcar diariamente, si nosotros recogemos esos datos después y, bueno, realizamos una analítica de datos adecuada, pues luego, lógicamente, podremos realizar, bueno, pues políticas de salud pública más adecuadas, bueno, pues buscando un poco la eficiencia de los recursos que, desgraciadamente, no son finitos y, por lo tanto, pues sabremos aplicar esos recursos a donde más se necesite y, bueno, pues podremos también animar al sector privado, pues a realizar ciertas líneas de investigación si podemos ofrecerles esos datos en el futuro, bueno, lógicamente, convenientemente anonimizados. También hay otro punto muy a destacar y que, bueno, la sociedad también lo demanda, bueno, pues ahí se voy a hablar, a lo mejor, de la medicina de precisión. Medicina de precisión o medicina particularizada a cada paciente, bueno, pues lo que busca es un poco utilizar un tratamiento que sirva para ese paciente en concreto, para ese momento concreto y para esa patología concreta. ¿Cómo utilizamos o cómo logramos eso? Bueno, pues utilizando datos, aparte de datos de salud a los que estamos acostumbrados, pues un poco a gestionar, introducimos también, por ejemplo, datos genómicos, tanto del paciente como, bueno, pues de la patología en concreto. Esto se está empezando a aplicar mucho, sobre todo, bueno, pues en los pacientes con cáncer, porque, evidentemente, un mismo tratamiento, aunque sea generalizado, pues para un tipo de cáncer, no tiene, pues el mismo fin o, bueno, el mismo resultado en un paciente que en otro, aunque tenga el mismo tipo de cáncer. Y, bueno, pues hoy por hoy ya estamos un poco desarrollando este tipo de servicios de salud, más relacionados con la innovación, pues, por ejemplo, puedo citar, bueno, la interoperabilidad de ciertos servicios de salud, como la receta electrónica interoperable, que desde Semana Santa del año pasado tiene cobertura nacional en todo el territorio. También estamos trabajando para intercambiar datos relacionados con la historia clínica digital y esta receta electrónica, tanto a nivel, bueno, a nivel territorial español, ya estaba conseguido con un 94% de cobertura para la historia clínica digital, pero a nivel europeo, pues, estamos trabajando en ellos y esperamos que en el 2023, pues, podamos intercambiar datos en estos dos ámbitos, en el ámbito de historia clínica y en el ámbito de prescripción electrónica, con los distintos Estados miembros que, bueno, tienen distintas velocidades de inclusión, pero que se van incorporando a este tipo de servicios. Y, bueno, de ahí, pues, hay más futuro para los servicios innovadores de salud. Al hilo de lo que habla Noemí de todo este tipo de servicios, claro, todo eso requiere por debajo de unas infraestructuras que tienen que ser capaces de soportarlos. Emilio, ¿cuál va a ser el impacto en las administraciones públicas y en la sociedad, justamente, del despliegue de infraestructuras como la fibra o el 5G? Yo creo que Noemí ha hecho una perfecta descripción de cuál es el impacto, ¿no? Porque lamento comunicarle a Noemí que si no hubiera fibra, probablemente no tendríamos eso, ¿no? Pero, bueno, no, o sea, yo creo que lo que las redes de comunicaciones, las infraestructuras de comunicaciones juegan un papel en este país que es bastante importante, que es, en un país con las desigualdades geográficas que hay aquí, que están llamadas a hacer la vertebración social y territorial de este país y a permitir que las oportunidades de la transformación digital, las unidades de la historia digital lleguen a todos. Yo creo que se valora poco que en este país tengamos más fibra óptica y más conexión de fibra óptica que Reino Unido, Alemania, Italia y Francia juntas. Y hay gente que dice, bueno, vale, pero esos son los cables y no valen para nada si no hay servicios por antes. Vale, de acuerdo, pero yo creo que si no están los cables, los servicios por encima no van a poder estar, o sea, con lo cual me estás llevando la razón. La prueba de que eso es importante es que, además, da la casualidad de que precisamente España está precisamente en el índice de SIP por delante de estos países en este momento. Yo creo que lo que estamos asistiendo es al crecimiento del bambú. El bambú, uno cuando… el bambú se pasa mucho tiempo creciendo debajo de tierra hasta que normalmente surge en unos cuantos meses. Y entonces, no es que no se haya hecho nada hasta esos meses, sino que ha tenido un trabajo por debajo que ha servido para que este país ahora mismo tenga un 94% de cobertura de 30 megas y dentro de dos años pueda tener un 91% de cobertura de 100 megas. Eso va a servir para que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades, va a servir para que, además, de palanca a otras políticas del Gobierno y va a servir para que este país tenga unos niveles de bienestar superiores a los que tenemos ahora. El 5G. El 5G yo creo que, además, nos va a permitir seguir avanzando bastante rápido, porque no solamente es que estemos en cuestión de fibra óptica por delante de otros países, sino que los primeros indicadores que están saliendo, como el despliegue 5G dentro del Observatorio Europeo de 5G, España está siendo capaz de liderar los despliegues de experiencias pilotos. Es el país donde más ciudades hay algún tipo de servicio 5G. Es verdad que son servicios en sus primeras fases comerciales, pero ya es un hecho de que sea el primer país. Y, sobre todo, está sirviendo para que sea el país que más participación tiene en proyectos europeos relacionados con 5G. Es decir, estamos creando ecosistema. Y desde crear ecosistema, eso va a suponer que este país va a tener más oportunidades de seguir creciendo. Yo creo que el 5G y la fibra óptica están suponiendo para este país lo que no pudimos hacer en la revolución industrial. La revolución industrial de este país, en parte, se quedó atrás porque no había infraestructuras de ferrocarril. Entonces, precisamente, lo que estamos teniendo son las infraestructuras de ferrocarril para poder hacer una formación digital que sea inclusiva y que llegue a todo el mundo. Pues, precisamente, con esa idea de servicios, nuevos servicios que incluyan a la ciudadanía, Miguel Ángel, el Ayuntamiento en los últimos años ha impulsado muchos proyectos de participación ciudadana, como, por ejemplo, la plataforma Decide Madrid. ¿Cómo crees que se podría aumentar la interacción con grupos de población que habitualmente se queda fuera de los mecanismos de participación, como, por ejemplo, las personas con discapacidad intelectual? Bien, bueno, lo primero, no soy un experto en temas de accesibilidad y, además, la pregunta que me haces me resulta compleja desde el punto de vista de analizar el tema de Decide Madrid. Pero, bueno, vamos a intentarlo. Decide Madrid, al fin y al cabo, es una política pública de gobierno abierto, de participación ciudadana, pero me da igual que estemos hablando de Decide Madrid o de cualquier política pública que queramos hacer llegar al ciudadano y, en este caso, al colectivo de personas con discapacidad y con discapacidad intelectual. Entonces, lógicamente, hasta ahora tenemos un modo de prestación de servicios a través de tecnologías que, a nivel normativo, existe una normativa de accesibilidad, pero que difícilmente cubre las necesidades de las personas con discapacidad intelectual, sino que, claro, dentro de este colectivo de personas hay necesidades muy diferentes y la normativa actual no hace que consigamos llegar a todos esos servicios. ¿Qué podríamos hacer para mejorar esa llegada? Pues, lógicamente, la tecnología nos puede ayudar, pero no siempre. ¿Y cómo nos puede ayudar la tecnología? Pues yo, sin entrar en el detalle de Decide Madrid, y, como os decía, sí que creo que, en el fondo, de lo que estamos hablando no es un problema de las administraciones públicas, sino de la brecha digital en general. ¿Cómo hacen llegar sus servicios, empresas que ofrecen servicios en un mercado abierto y competitivo a personas con discapacidad? Pues, lógicamente, como no tienen especial interés, porque a lo mejor no les hace falta, pues no han desarrollado esas capacidades. Pero sí que tenemos algunas pistas de tecnologías emergentes que están saliendo en grandes prestadores de servicios para los cuales nosotros, como administraciones públicas, no tendríamos que reinventar la rueda. En este sentido, yo creo que sí que sería importante que no reinventáramos la rueda, que nos apoyáramos en plataformas y en interfaces existentes. Existen ya sistemas de reconocimiento de lenguaje con ciertas interfaces diferentes de las que conocemos hasta ahora a través de navegadores, a través de texto, que son las que manejamos habitualmente. Y luego, por otra parte, no vamos a ser tampoco demasiado ambiciosos y pensar que lo vamos a resolver todo con tecnología. Hay que poner servicios por encima. Me da igual que estemos hablando de esta política pública o de otra. Al final, la relación con el ciudadano, la atención al cliente, llamémoslo cliente si queremos, pues habrá que orientarla a cada uno de los colectivos con los servicios de apoyo que requiera. Podrán ser digitales, podrán ser tele, podrán ser locales y presenciales cuando no quede más remedio, pero habrá que hacerlo y complementarlo. Y en este sentido, también yo creo que queda margen de mejora en general en las administraciones públicas en cuanto a cómo se tratan los procesos de relación con el ciudadano y cómo hacemos llegar esa comunicación multicanal al ciudadano. Porque hasta ahora, como unido a eso que comentábamos antes de cómo tenemos orientadas las estructuras y cómo gestionamos las políticas públicas, pues parece que lo de la comunicación con el ciudadano es un proceso desacoplado del resto. No, no lo es. Es uno más. Y en ese sentido, yo creo que habría que cubrirlo por un lado, con plataformas y con tecnología, pero a día de hoy, en la situación que tenemos, pues con servicios que dan ese apoyo, que a día de hoy se orientan dentro de la política de servicios sociales, servicios de teleasistencia, de tele, lo que sea. Y, lógicamente, apoyo presencial cuando haga falta y apoyo local en las administraciones que realmente lo requieran. Y en esa misma, me has puesto en bandeja la pregunta para Noemí, ¿cómo ves tú, Noemí, esa transformación digital como un instrumento para modificar o en qué línea ves que puede servir para modificar, transformar, renovar los servicios sociales? Bueno, hay varias líneas posibles. Y, por supuesto, siempre en colaboración con las comunidades autónomas, que son los organismos que tienen la competencia de atención primaria en los servicios sociales y en los servicios sanitarios también, que no lo he comentado antes. Entonces, bueno, desde la Administración General del Estado sí que podemos impulsar, bueno, pues varias líneas de actuación en relación con la innovación y la transformación digital. Bueno, pues, por ejemplo, podemos mejorar la asignación de familias de acogida para menores que no, bueno, pues que están en esta situación, ofreciendo la acogida de estos menores no solamente en la comunidad autónoma en la que reside el menor, sino probablemente en comunidades autónomas limítrofes si compartimos esa información. Otro servicio posible, pues, bueno, también está relacionado un poco con la unificación de procesos de adopción internacional que cada comunidad autónoma gestiona de distinta manera, bueno, pues unificar y coordinar ese tipo de procesos para que al final, bueno, pues el resultado sea más o menos uniforme en función del país, pero en todo el territorio nacional, que, bueno, luego eso también redunda en beneficio del menor, lógicamente. También tendremos, bueno, pues una gran necesidad de recogida de datos relacionados con la gestión y la actividad de los servicios sociales, tanto en atención primaria como en atención secundaria relacionada con los servicios sociales. Bueno, ¿esto cómo se consigue? Bueno, pues se está trabajando ya a nivel autonómico y a nivel nacional, coordinadamente, o se está intentando, por lo menos, en conseguir la interoperabilidad de la historia social, la imagen y semejanza de la interoperabilidad de la historia clínica que ya se ha conseguido, pues en el ámbito social lo mismo. Bueno, y en esta legislatura, pues también, bueno, tenemos un gran reto, bueno, legislativo que, bueno, ya está en marcha con la ley o el anteproyecto de ley orgánica de protección a la infarcial adolescencia para todo tipo de violencia, que requerirá, pues también un intercambio de datos de forma securizada, lógicamente, entre los distintos, entre los distintos niveles de administración y los distintos organismos que participan en la protección de ese menor. Estoy hablando de Ministerio, por un lado, Consejería de Sanidad y Educación, por otro, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado también, y, bueno, Administración de Justicia y el mismo Poder Judicial, lógicamente. En este sentido, en este anteproyecto de ley, sí que hay una cosa que sí que me gustaría destacar, aparte de estos servicios los que podemos innovar o aplicar la transformación digital. Es indudable que el menor, ya los menores en general, bueno, pues tienen una cierta capacitación digital que es innata. Entonces, esto es así, con lo cual, bueno, pues en esa ley sí que se intenta, o por lo menos, bueno, es un poco el objetivo que esa capacitación digital sirva o tenga un impacto positivo en el desarrollo del menor. ¿Cómo? Bueno, pues orientando a esa capacitación y esas capacitaciones digitales hacia su propia seguridad digital, valga la redundancia, y entonces, esto es una cosa curiosa porque siempre pensamos en el menor como que tiene siempre derechos, pero en relación con esa capacitación digital y esa seguridad digital también va a tener obligaciones. y en esa ley se va a plasmar en ese sentido. Con lo cual, bueno, ahí también hay una línea de trabajo interesante. Miguel Ángel, ¿tú crees que hay diferencia entre la visión y la implementación de la transformación digital entre las administraciones locales y la Administración General del Estado? ¿Por la diferencia de servicios, proximidad del ciudadano, etcétera? Sí, más o menos ya me lo estás apuntando tú, ¿no? Lo de la proximidad del ciudadano es una de ellas, ¿no? Yo he estado 12 años en la Administración General del Estado y llevo prácticamente dos en el Ayuntamiento de Madrid y la diferencia principal con el tópico este de la cercanía ciudadano es que te das cuenta de que el servicio que se da desde una administración local está en todas partes, ¿no? Porque tienes a ciudadano y tienes la ciudad. Ahora mismo estamos aquí en la nave, que es una instalación municipal orientada a que se celebren eventos de innovación como puede ser este, ¿no? Salimos a la calle y tenemos pues las calles, los semáforos. Hay tecnología por todas las partes, o sea, es como el matrix que te rodea, ¿no? Y luego el ciudadano es el centro de todos los servicios que se prestan desde un ayuntamiento. Eso en la Administración General del Estado se vive con cierta lejanía, ¿no? Yo en mi caso en el Ministerio de Industria pues teníamos un servicio sobre todo orientado a empresas, a una serie de sectores con los que ese ministerio se relacionaba para emitir regulación normativa, etcétera, y luego fomentar la mejora de esos sectores pues con una serie de líneas de ayudas y subvenciones y dentro de ese colectivo con el que tú te relacionas pues tienes un espacio de actuación relativamente limitado, ¿no? Entonces el espacio de una ciudad, como podéis imaginar, es infinito y en eso pues te da un campo de crecimiento y de proyectos tecnológicos que te dan mucho más pie a invertir, digamos, el presupuesto público y que se genere un valor de una manera más tangible, ¿no? Yo eso lo disfruto mucho cuando voy por las calles y como os decía pues me voy empapando de matrix y veo pues las bibliotecas, los polideportivos y dices esto es como más cercano. Y en el otro extremo de la actividad de un empleado público, en un trabajo de gabinete como el tuyo, Emilio, que es un trabajo ahí oscuro de diseñar políticas públicas, ¿qué dos aspectos de la gestión de un gabinete, de un órgano superior como el que tú diriges, te parece que están más necesitados de una transformación digital? Bueno, vamos a ver, yo como antes no estaba en el lado oscuro y esto ha sido un camino hacia el lado oscuro, a mí yo cuando no he estado en un gabinete y incluido por gabinete de un área de apoyo, que es por donde también he pasado recientemente, siempre había una cosa que me molestaba, ¿no? Que era la poca, la mucha información que me pedían y la poca información que me daban, ¿no? O sea, siempre es una característica fundamental de los gabinetes que yo creo que hay que cambiar, ¿no? Yo creo que hay que cambiar la transparencia hacia la… porque un gabinete funciona bien si está bien engarzado con las unidades técnicas, si no está bien engarzado con las unidades técnicas y las unidades técnicas no te ven con confianza, etcétera, es difícil que funcione bien un gabinete. Entonces, un gabinete tiene que tener transparencia y tiene que tener una buena gestión del conocimiento. Una buena gestión del conocimiento para no estar pidiendo la misma información todo el rato a las unidades y transparencia hacia las unidades y compartir con ellas, hombre, hay cosas que no vas a poder compartir, eso está claro, pero la máxima información posible y sobre todo resultados de información que ellos te mandan información, tú la procesas, la información que has procesado, es bueno también compartirlo con ellos para que vean cómo tú también necesitas la información. Entonces, esas dos cuestiones de los gabinetes yo creo que son cuestiones que hay que mejorar y que, bueno, yo por lo menos intento mejorarlas, no sé si lo consigo. Muy bien, pues el tiempo que teníamos asignado se termina. A mí me quedaban más preguntas, algunas de ellas sobre la gobernanza de los datos o el teletrabajo en el contexto de la Agenda 2030, pero creo que tenemos que terminar aquí. Muchas gracias a Emilio, a Noemí, a Miguel Ángel, muchas gracias a todos vosotros por escucharnos y hasta la próxima edición. Gracias. 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 Gracias.